de una polémica en el caso. Pues el caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe sigue generando opiniones. El gremio de jueces penales ha mostrado su apoyo a la decisión de no archivar el caso. Tira y jala. Así se podría calificar el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. Luego de que la jueza 28 de circuito decidiera no aceptar la solicitud de preclusión del caso se ha desatado la polémica. El pronunciamiento que realizó el exmandatario el pasado domingo primero de mayo generó que los jueces penales del circuito de Bogotá expresaran apoyo a su compañera y a la decisión que adoptó. Los jueces penales del circuito de Bogotá acompañamos y rodeamos a nuestra compañera juez 28 penal del circuito con función de conocimiento y rechazamos ataques sistemáticos y señalamientos en su contra en virtud de las decisiones adoptadas. De estas palabras los abogados defensores de Uribe Vélez respondieron por el mismo medio, un comunicado asegurando que respetan la decisión adoptada por la jueza. A pesar de no compartir el sentido de su decisión y de echar de menos la valoración de gran parte de la tesis de la defensa, respetamos y acatamos la decisión proferida por la señora juez el pasado 27 de abril de 2022, la cual por configuración legal no podía ser apelada por la defensa. Expertos aseguran que el siguiente paso es esperar a que se presente una nueva solicitud de preclusión o que inicie el juicio contra el mandatario. Los jueces también pidieron respeto a la independencia judicial, argumento que fue respondido por la defensa, asegurando que expresar la opinión no significa faltar el respeto a las medidas adoptadas por la jueza 28.